Bienvenidos a Derte Caliente a la Oreja, número 4, el cuarto podcast que empecé en el año 2012 y que hice dos vídeos en el 2012, de yo contando mis mierdas, y ahora en el año, después hice uno en el 2014, flipando diciendo, wow, han pasado dos años desde que hice la movida esta, y ahora han pasado seis putos años desde el último a Derte Caliente a la Oreja, así que bienvenidos, no voy a tardar más, tengo aquí mi guión preparado, mis mierdas, otras notas, muy bien, pues lo primero de todo, he estado jugando, recientemente, bueno, sí, estuve pasándome los sombras de guerra, que empecé a jugar en marzo de 2020, y lo dejé para verano, el platino, y el 100%, ah no, el platino creo que me lo saqué, pero el 100%, el resto de los DLCs y tal, lo dejé para más tarde, y al final no me lo pasé en verano, en verano preferí pasarme el platino de Sekiro, yo creo que es de los mejores platinos que me he sacado, súper divertido, muy bueno, el de Sekiro, Sekiro es un gran juego, es el juego del año y uno de los juegos de la generación, y el sombras de guerra, pues me pasé en 100%, los dos DLCs, los dos DLCs eran un poco cutres, un poco cutres, pero bueno, no los recuerdo ya muy bien, sí, era un poco cutres, el de el etario está guay, y el de la desolación de Mordor están guays, y la única mecánica que introduce el segundo, porque el primer DLC no introduce ninguna mecánica, el segundo le introduce como un gancho, un grab hook, y qué decir, es lo más básico que he visto en mi vida, los DLCs más básicos, alargan el juego 10 horas, como mucho, y de mala manera, no sé, un poco cutre, pero bueno, después tenía una espinita clavada, una espinita clavada con el sombras de Mordor, con el original, con el primer juego, y era que me pasé, me lo compré de salida, lo reservé y todo, lo compré de salida, cuando los juegos todavía salían sin errores y todo, en el año 2014, hay alguno que salía con errores, pero no era habitual, bueno, igual era habitual, pero no sé, era menos sonado, y me compré de sombras de Mordor, y muy bien, la verdad, me gustó mucho, pero claro, me saqué el platino, y echando hostia, sacaron los DLCs y tal, y decía, guau, me ha gastado 70 euros en juego base, no voy a gastarme ahora dinero en los juegos, en los DLCs, así que los DLCs los he jugado ahora, en el año 2020, después de pasarme los DLCs de los sombras de guerra, y pasarme el 100% de los sombras de guerra, me pasé el 100% de sombras de Mordor, las pruebas, o sea, como tal, o sea, los trofeos no son difíciles, pero las pruebas de guerra, uno es la prueba de la caza y otro es la prueba de, la prueba del anillo, joder, son algo, tienen su, tienen su cosa, bastante difíciles y bastante injustos para lo que es, y bueno, realmente tampoco son, no son DLCs que sean muy buenos, pero son pasables, regulares, pero pasables, y nada, me pasé, estos meses me he pasado esos dos juegos, y en agosto empecé el Borderlands, y me pasé la historia y me defraudó un poco el final, o sea, ya había escuchado previamente que el final era un poco caca, que era bastante malo, pero bueno, estuvo bien, es un juego muy divertido, pasé un juego del año 2009, yo jugué la versión PlayStation 4, la edición Game of the Year, y he envejecido bien, no sé si es que en el remaster lo han pulido muy bien, pero bueno, las mecánicas y todo, he envejecido bien, o sea, se nota que es anticuado, se nota que se estanca un poco, se nota, no sé, se nota cierto retraso, cierto, ¿cómo se llama? cierto, que es primitivo, ¿no? El formato todavía era muy primitivo, el formato del Looter Shooter, o ¿cómo se llama? Loot Shooter, y realmente no, pero es un juego que se disfruta, coño, y yo creo que es el Celseidin, que a nivel gráfico el Celseidin ha envejecido muy bien, el gameplay está bien, es algo quirky, pero está muy bien, o sea, es algo regulero a veces, pero coño, está muy bien, me gustó mucho, y normal que haya sido tan importante el primer Borderlands, después de jugarlo entendí perfectamente por qué era tan famoso, por qué la gente lo jugó tanto, lo entendí perfectamente, y bueno, ese verano también, en verano, en agosto, también me pasé tres DLCs de los cuatro que vienen, me pasé el de la Isla de los Zombies, del Dr. Ned, está guay, ese estuvo interesante, es como una tontería, ¿no?, de Halloween, un evento de Halloween prácticamente hecho, después está el peor, literalmente, esto es una nota que quiero hacer, literalmente, y el literalmente no va en coña, es el peor puto DLC que he jugado en mi vida, la peor expansión de contenido descargable que he jugado en mi vida, que es el Mad Moxie Underdome Riot, eso es una puta mierda, me lo pasé, ¿vale?, me pasé el 100%, me lo pasé, pero me cago en la puta que sufrimiento, en las versiones de Playstation 4, o sea, en Playstation 3 ya ocurría, pero en Playstation 4 volvía a aparecer, ahora parece ser que si ejecutas la versión de Playstation 4 en Playstation 5, ya el error, los errores no funcionan, va perfecto, pero en Playstation 4 también pasaba lo mismo que pasaba en Playstation 3, y es que en el combate, pues vas destrozando miembros de los enemigos y tal, y se van quedando en el suelo, y eso al parecer sobrecarga el motor del juego, o la memoria de la consola, no sé qué coño será, y se va a tomar por culo, y hay una posibilidad bastante grande de que te crasee el juego, y te suele crasear encima, por lo que he leído en foros y tal, se te crasea sobre la última ronda, o sea, igual necesitas hacer como 50 rondas, o 50, sí, creo que son 50 olas, o algo así, son larguísimas y tardas un montón, es brutal, es asqueroso, es el peor DLC del mundo, es que es dificultad artificial, alargar el tiempo de forma artificial, horrible, horrible. Y es que encima de eso se le añade que en las últimas rondas, imagínate, si tiene 50 rondas se te joden la 48-49, o sea, brutal, se te crasea, se crasea el juego porque el motor no da más de ese, al parecer en Playstation 5 ya no pasa, así que, si para la gente que tal, no me escucha nadie, pero en la versión de Playstation 5 debe ir cremas, debe ir bien, y bueno, y me rayó mucho ese DLC, me lo pasé, me puse las botas, hice como una movida para hacer que los enemigos bajan de nivel y movidas así con dos mandos, y bien, bien, o sea, realmente, me lo acabé pasando, pero es el peor DLC que he jugado en mi vida, no sabía que podía sacar eso y cobrarlo a 15 euros o a 10 euros, una locura, una auténtica locura que cueste dinero eso, es malísimo, malísimo, roto, fatal, fatal. Y bueno, después está el mejor DLC del juego, del primer juego, que es el Arsenal secreto del General Nox, ese está muy bien, y me lo he tenido que, me volví a pasar un poco, pero bueno, al final me pasé como dos misiones y tal y volví a retomar, y bueno, porque dije, bueno, esto ya lo juego al verano que viene, lo jugué en agosto de 2020 y dije, lo dejo para agosto de 2021. Bueno, y al final me lo he pasado ahora, pero porque no sé, tenía la espinita también, y dije, bueno, ya que me he pasado estos dos 100%, voy a intentar pasarme también el 100% de esto, y así me quito juegos que tengo rezagados por ahí, y me pongo a jugar algo nuevo, me pongo a jugar algo reciente o algo que no sea pasarse el 100%, no terminarlo. Y el caso es que me quedaba, me pasé el Borderlands, y me quedaba pasármelo otra vez para subir al nivel 69, subir al máximo nivel. Bueno, solo te piden subir al nivel 61, pero acabé subiendo al nivel 69 sin querer. Y también me pasé el último DLC que me quedaba por pasar, que era Club Trap New Robo de Revolución, y bueno, y pasarme también ciertas cosas del arsenal, como los trofeos de subir de nivel, y el trofeo de Bucherax. Que ojo con el trofeo de Bucherax, Bucherax es quizás de las cosas más difíciles que me he enfrentado. Está un poco roto, pero claro, si te enfrentas a niveles bajos, pero al ser un Raid Boss, de estos que se llaman un, ¿cómo se dice en castellano? Es que creo que no hay término ya, ¿no? En castellano, todo el mundo dice Raid Boss, o jefe de Raid, ¿no? En el WoW, y en todos los sitios lo dicen, ¿no? Lo de la Raid. Y que debe ser, ¿no? Pues de asalto. No sé, tío, ¿cómo es cuál es el término? No lo sé. Pero me quebró un poco la cabeza, pero creo que a la sexta o séptima vez, octava, creo que menos de diez veces lo acabé derrotando. La cosa es tener un arma que haga mucho daño, y también a mí me coincidió que tuve un arma que hacía mucho daño y que encima regeneraba munición, así que perfecto. Y para la regeneración de munición también te puedes pillar a un personaje, que eso, claro, tú te coges el personaje antes de saber que te vas a enfrentar a ese hijo de puta, ¿no? Pero, coño, pero hay personajes que tienen habilidades pasivas que te van regenerando munición y tal. Y bueno, y me lo pasé todo al cien por cien y es lo último que he hecho. Y fuera y lejos de cogerle asco al Borderlands, tío, me he quedado con un gusanillo de Borderlands es que juro que al día siguiente de pasarme Borderlands creo que es de los primeros juegos que igual he tenido problemas con los DLCs o para pasármelo al cien por cien de esto que dices, joder, qué puta mierda, ¿no? Que estás hasta la polla. Creo que es el único juego en mi vida que acabo hasta la polla de él y al final he pedido más, ¿sabes? Creo que he sido el único en toda mi vida que he dicho, hostia, me dan ganas de jugar más. Y como tengo el Borderlands 2 y el Presequel y toda la movida porque lo dieron con el PlayStation Plus un año un mes de 2018 o por ahí no me acuerdo ya pues me los voy a pasar me compré hasta el DLC este del comandante Lilith que pensaba que era gratis y al parecer se podía comprar gratis o sea, lo podías adquirir gratis y yo como imbécil pensé que te lo daban gratis para toda la vida, ¿no? Que estaría gratis para siempre y cuesta 15 euros y en lugar de descargármelo en su día porque vi la noticia y me lo pude descargar gratis me confié como un gilipollas y en fin no vale de nada, ¿no? No vale de nada decir que eres imbécil después de haber cometido el error no vale de nada no vale de nada y bueno me gasté 15 euros ayer y me compré el DLC de de la comandante comandante Lilith y no sé qué hostias bueno, un DLC que sacaron en un juego del año 2013 cuando salió el Borderlands en 2012 2013 el Borderlands 2 hicieron un DLC en 2019 de un juego del año 2012 y eso me flipó bastante tío es una táctica de marketing además para promocionar el Borderlands 3 para hypear me pareció cojonudo tío yo creo una táctica de marketing que es bastante guapa está, no sé no ha jugado el DLC no sé si estará muy bien o estará muy mal pero coño como detalle está de puta madre y bueno y lejos de quedarme de darme asco y decir joder no quiero volver a jugar un Loot Shooter en mi vida pues me quedé con ganas de jugar más y ya tengo descargado el Borderlands 2 y el Presequel la colección muy guapa con las texturas en HD y todo y supongo que jugaré un jueguillo entre medias o esperaré un tiempo me desintoxicaré un poco y volveré a jugar volveré a ponerme a ello estas navidades estas vacaciones o lo que sea y eso que lejos de es que flipante o sea lejos de cogerle asco necesitaba jugar más es la primera vez que me ha pasado o sea es que además al Borderlands 1 le habré metido cantidad de horas le habré metido unas 60 horas igual le he metido bastante yo que además soy de jugar muy lento estas 60 horas han ido distribuidas en muchos muchos días desde agosto muchos muchos días desde que lo empecé y bueno y eso que los próximos juegos que mira también voy a hablar de Cyberpunk porque toca hablar no puedo hacer un podcast de videojuegos sin hablar del debacle que ha pasado con Cyberpunk hoy mismo han sacado ya el parche 1.05 que corrige también una gran cantidad de bugs pero es que yo el Cyberpunk sabía que se iba a venir o sea sabía que iba a venir roto lo tenía reservado desde hace un año y medio o algo así y tenía reservado la versión estándar pero que traía un montonazo de cosas pero lo cancelé porque me lo veía venir sacaron la noticia falsa esta de que habían corregido todos los bugs que el retraso era para corregir el retraso del 10 de diciembre al 10 de diciembre que he dicho el retraso que hubo hacia el 10 de diciembre fue para arreglar los bugs en consolas fue una mentira descarada eso yo esa noticia me la creí me la tragué con patatas pero donde desconfié y yo cancelé la reserva pues dos semanas antes de que saliera uno de los factores también importantes es que no tengo pasta también hay que decirlo y dije voy a sacrificar voy a decir oye mira lo quito no voy a paso de jugar Cyberpunk ya lo jugaré cuando cueste menos dinero y te venga con las expansiones y esté arreglado tal fue un detalle importante a tener en cuenta pero algo que me que me pareció muy muy loco es que y que no sé si a la gente también le resultó un poco raro es que no sé si os acordáis el verano pasado en 2019 en junio julio enseñaron un gameplay de 40 minutos un gameplay larguísimo de 40 minutos todo de puta madre espectacular un juego espectacular y salió me parece que al final sale al final sale Keanu Reuss bueno eso fue otra cosa o sea primero sacaron un gameplay de 40 minutos después hicieron otro gameplay en un E3 o en un en un evento y después al final salió Keanu Reuss y toda la polla y claro y ahora de golpe no enseñaban nada o sea ahora de golpe enseñaban en lugar de un gameplay de 40 minutos o un te enseñaban gameplays de 5 minutos ¿sabes? de 5 de 3 de 3 minutos y las versiones de consola sobre todo yo tengo una Playstation 4 Pro y donde yo lo tenía reservado para Playstation 4 Pro porque mi ordenador igual no lo puede tirar al final sí que lo ha tirado lo tira sin Ray Tracing y todo eso lo tira bien pero porque lo descargué ilegal para probarlo como era y tal y bueno y jugué una horita y tal y lo borré porque no quería tener Spyware ruso en mi ordenador más de lo que tengo ya y el caso es que claro dos semanas antes de que salga el juego apenas hay gameplay de la versión definitiva el juego es gold y lo retrasan ¿no? retrasan un juego que ya es gold primera bandera roja pero de manual que tienes que decir ¡eh! ¿qué cojones está pasando aquí? ¿cuántas veces hemos visto que un juego que está gold o que un producto que está gold tenga que volver sobre todo en los juegos cuando se ha visto que un juego que está gold vuelva a tener vuelva a retrasarse ¿no? es muy raro o sea igual se ha visto alguna vez más seguramente alguien que haya estado más atentos igual hay un par de casos más pero es que yo personalmente era la primera vez que lo veía y me quedé ya un poco rayado dije ¿qué cojones está pasando aquí? esto tiene que ser raro y yo sigo pensando que en CD Projekt igual ha pasado algo raro con el tema financiación ha pasado algo raro en CD Projekt pero bueno a mí me encantó The Witcher 3 me compré The Witcher 3 para PlayStation 4 la edición Game of the Year con todos los DLC y también de los juegos de la generación cojonudo para mí es de los juegos de rol de la generación o sea el top 3 de los juegos de rol de esta generación tengo que jugar mucho rol todavía pero igual sí que está en el top 5 o top 3 de los juegos de rol de la generación está muy bien está muy bien a mí me gustó muchísimo para mí es que es un 10 no tengo ningún problema yo con The Witcher 3 ya más menor ni lo que sea pero me encantó y y claro yo de CD Projekt no me lo esperaba yo creo que no se lo esperaba nadie igual algún listillo por ahí igual sí que se lo esperaba pero yo no me lo esperaba y bueno y después la otra bandera roja por lo que cancelé la reserva y no lo he comprado y menos mal porque joder vaya balazo a la cabeza esquivado la otra bandera roja era lo que os he dicho de los gameplays o sea al principio mostréis un gameplay de 46 minutos y ahora no mostréis ni gameplays o sea en consola yo recuerdo que en el gameplay que hicieron de Playstation 4 y Playstation 5 de Playstation 5 había dos escenas una de ellas duraba como cosa de 10 minutos y otra era como una escena scriptada de un combate entre coches y ahí fue cuando dije uy 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 en Playstation 4 enseñéis también en Playstation 4 también enseñaron un poquísimo pero en Playstation 5 enseñaron nada o sea enseñaron pero nada o sea enseñaron una escena scriptada un combate scriptado creo creo que está scriptado pero es un combate ¿no? que esto es que es un combate de misión principal que coño que ocurre en el juego no sé eso creo que se llama estar scriptado no tengo ni puta idea pero creo que eso es estar scriptado y de la versión Playstation 4 lo mismo o sea era todo un camino un camino en coche o sea lo que mostráis es un NPC conduciendo el coche y tú sentado en un asiento o sea en el resto de de gameplays de trailers con gameplay lo que sea enseñan al jugador moviéndose al mundo en dinamismo o sea al jugador moviéndose explosiones disparos al personaje corriendo lo que sea ¿sabes? eso es lo que se muestra cuando haces un gameplay ¿no? cuando muestras un gameplay en cambio en cyberpunk lo que se veía lo que nos enseñaron en la versión de Playstation 4 que era al personaje sentado como cuando eras tú un niño pequeño y te llevaba a tu madre al camelot colega al cumpleaños de un amigo o te llevaba a tu madre al te llevaba a tu madre a un cumpleaños o te llevaba a tu madre al centro comercial o te llevaban al dentista o sea tú sentado en el asiento era ridículo el gameplay es el personaje en el asiento mirándose las manos tío como flipante flipante ahí es cuando desconfía mucho y dije y eso se me juntó con que no tengo ni un puto duro y fue un momento en el que dije voy a cancelar desconfío y encima no tengo dinero cancelo y menos mal que he cancelado y bueno y esta es la charla ¿no? de Cyberpunk ¿no? que yo creo que no sé es muy difícil ver venir porque es que CD Projekt a ver que sí CD Projekt tiene tiene un historial de lanzamientos rotos bastante gordo el Witcher 3 al principio tenía cosas muy bestias como al Geralt hablando en un diálogo y el Geralt metido entre las paredes de que se ponían NPCs por delante en los diálogos yo se todo me acuerdo de que había un montón de bugs con los diálogos pero bueno pero es que este ha sido escandaloso tío el de Cyberpunk 2077 ha sido una bestialidad lo bueno que podemos decir lo bueno que puedo decir es que sacaron un parche de día 0 un parche de día 1 un parche de día 3 y ahora han sacado y al parecer el parche 0.4 el 0.3 arreglaba bastantes cosas el 0.4 arreglaba un brutón de cosas también arreglaba una puta locura de cosas y el 5 no sé todavía no he leído a usuarios y tal pero el 5 debe arreglar también el 0.5 debe arreglar también una locura de cosas debe arreglar bastantes cosas también el 5 habrá que ir como habrá que ver cómo van las cosas en consola esperemos que la gente que no quiera vender su juego no quiera devolverlo lo que sea pues pueda tener al menos una experiencia decente sabes decente un juego decente tío a ver si al menos la gente puede jugar el juego a gusto en PC al parecer el juego se puede jugar un poco mejor pero yo jugué en PC y sí que hay algunas animaciones que estaban un poco reguleras y es que no sé si es que el juego es así o es que tienen que pulirlo hay algunas animaciones que eran reguleras pero bueno yo personalmente voy a esperarme a la versión de Playstation 5 cuando me compre la Playstation 5 me esperaré a la versión de Playstation 5 con todos los DLCs por 50 euros como hice con The Witcher 3 porque es lo que hago con casi todos los juegos y y no sé al final reservar un juego preordenarlo como se llame o precomprarlo cada vez queda más claro ¿no? pues que te la pueden tramar sabes que tienes más posibilidades de que la tramen que te la tramen de que tengas un buen videojuego no sé yo recientemente yo no últimamente yo no reservo casi nada reservé el último que tenía reservado era el Ghost of Tsushima y salió bastante bien joder tuve suerte ¿no? ya casi reservas un juego y ya como que piensas joder hablas como si hubieras tenido suerte de que el juego fuera bien un poco distópico todo pero bueno y Cyberpunk 2077 tío a mi me ha hecho no sé también el tema del coronavirus y este año 2020 quedó todo un poco mal un poco bastante algunos peor que a otros la verdad hay gente que yo no me puedo quejar porque a mí no me ha tocado muy de cerca el coro bueno me ha tocado de cerca yo lo he tenido de hecho yo personalmente lo he tenido pero no he tenido resultados graves o como decir cosas graves hay gente que le ha jodido la vida y gente que bueno hay gente que ha seguido peor no quiero hablar de esta mierda ahora no quiero no quiero ponerme aquí a hablar de tragedias pero coño hay gente que ha ido mejor y peor y yo gracias a dios yo me considero una fortuna gracias a dios bueno gracias a fernando simón a la ciencia y ha sido una fortuna yo puedo decir que soy una fortuna vale no quiero hablar de esto tampoco y y yo dentro de lo que cabe pues he perdido mucho he perdido bastante las expectativas y no creo que vuelva a reservar un juego en mi vida cada vez están más caros cada vez salen más jodidos no creo no creo que voy a volver a comprarme un juego en mi vida digo bueno si a comprarme un juego de salida difícil difícil eh cual dije que igual si que uno del futuro ay si sacan igual un battlefield sabes y yo tengo el battlefield si sacan un battlefield bueno de guerra moderna igual es el que es el juego que hace que yo me compre el playstation 5 pero si sacan un battlefield de guerra moderna y resulta que es una mierda espero a comprarme el playstation 5 o sea me espero hasta 2022 o así y bueno pero eso que si que tengo pensado comprarme el playstation 5 y de hecho borderlands antes que he hablado de borderlands el borderlands 3 voy a esperarme a comprarlo el playstation 5 eh el demon souls voy a esperarme mucho también a que esté a buen precio el devil my cry 5 me voy a esperar jugarlo en la versión especial de playstation 5 voy a esperarme muchos juegos de playstation 5 y bueno igual ahora los únicos juegos que estoy que que tengo un poco de expectativas en comprármelos son el disco elisium que lo anunciaron en los game awards eh la versión esta no eh special edition o definitive edition se llama ese supongo que si que me lo compraré de salida porque no creo que esté roto un juego que ya está osea es una definitive edition osea eso es es una definitive edition ¿no? hostia si una definitive edition está rota ¿no? pues apaga y vámonos pero bueno es una definitive edition el disco elisium creo que si que me lo voy a comprar de salida porque además es un juego que tengo muchas ganas de jugarlo tengo muchas ganas de jugarlo tengo desde siempre y además en playstation 4 playstation 5 pues además con los trofeos y todo tengo unas ganas de pasármelo tremendo pero vamos unas ganas de jugarlo y disfrutarlo le tengo muchas ganas al disco elisium y también otro que tengo ganas que creo que también va a salir sobre marzo por ahí creo es el Mass Effect Trilogy este el Mass Effect que se llama Legendary Edition y también que es prácticamente la trilogía remasterizada para playstation 4 ese también me lo voy a comprar supongo que es de salida también o igual espero un poco a que bajen de precio ya tengo ganas también al Mass Effect a la trilogía Mass Effect que la jugué ya en playstation 3 pero tengo ganas de volver a jugarla en playstation 4 y pasarme el Mass Effect 3 porque de Mass Effect 3 no llegué a jugarlo del todo me spoilearon el final y dije vaya puta mierda y me quitaron las ganas de jugarlo porque venía de jugar los dos primeros y era un puto fanático en aquella época yo con 15 años era un puto fanboy de Mass Effect y y al parecer van a venir con todo el contenido van a venir también con el DLC esta era la ciudadela que era era imprescindible para el Mass Effect 3 y no llegué ni a comprarme el DLC ni nada o sea es que ni lo jugué jugué igual 5 horas y me encontró en el final me spoilearon en el final y me dijo wow en fin y eso solo estoy los juegos que tengo ganas de comprar son es un remaster y una versión definitiva de un juego indie es lo que y nada y así estoy y es lo único que pienso comprar a la larga el resto no tengo hype por nada ni por cyberpunk ni por nada ya lo iré jugando poco a poco ya iré yo jugando poco a poco y bueno y de juegos que tengo pensado jugar jugando Borderlands me dieron muchas ganas de jugar Bloodborne no sé por qué me dieron muchísimas ganas de jugar Bloodborne ya lo jugué en su día pero de pasarme el platino y meterme una buena viciada como hice con ese kilo también dije años atrás que me encantaría jugar Skyrim porque yo jugué Skyrim por primera vez en las navidades de 2012 creo en diciembre de 2012 en las navidades de 2012 y y tengo ahora que tengo la edición especial con todos los DLCs y con todo pues tengo muchísimas ganas también de jugarlo igual lo juego ahora en navidades para volver a vivir esos momentos esa nostalgia adolescente también me dieron ganas de jugar Undertale no sé por qué me han dado ganas de jugar bastantes cosas Undertale de pasármelo de una vez ya una vez por todas me dieron ganas de jugar juegos de puzzles como el de Witness que empecé a jugarlo y era un juego que me daba dolor de cabeza fíjate es que fíjate me llama mucho tío pero es que soy malísimo en el de Witness había un sé todo los puzzles estos de Tetris no los entendía los de Tetris el resto igual sí que los entendía un poco pero los de Tetris era como me reventaba la cabeza yo no podía con los puzzles de Tetris era horrible y también tengo el Outer Wilds y el Outer Wilds también lo quiero jugar me han dado muchas ganas después también estoy jugando o sea ahora estoy jugando al Gravity Rush Remaster que me está pareciendo vamos tiene una banda sonora increíble no me esperaba que tuviese una banda sonora tan bonita y tan buena me está gustando muchísimo después también me han dado ganas también de jugar la Mega Man X Collection de terminarla pero supongo que si la juego la streamearé porque streameé los cuatro primeros juegos y a ver si streameo también los juegos que me quedan me queda el 5, el 6 el 7 y el 8 creo y son cuatro juegos muy gordos y me compré el Persona 5 Royale tenía el Persona 5 a mi ya pero me compré el Persona 5 Royale ya que coño que tiene sus mejoras y me lo pillé por 30 euros y tengo ganas también de jugar el Persona 5 en su versión Royale a ver qué tal a ver qué tal y todos estos son juegos que digo que quiero jugar pero que al final jugaré uno de ellos y después estaré como una temporada de un mes o dos meses sin jugar a nada ¿sabes? es lo que me suele pasar muchas muchas veces y bueno y hablando también de bandas sonoras que he dicho aquí de Gravity Rush que me está encantando o sea el juego como tal me está gustando pero es que la banda sonora que es una locura tío la banda sonora es muy buena es también igual muy clásica recuerda un poco como a Dragon Quest a Zelda a cada uno a cada uno le recuerdo una cosa pero es que es cojonuda tío no sé es un buen juego es un juego que igual tampoco es tan bueno como dice tampoco es que es un juego de una obra de arte una maravilla una obra maestra de Playstation Beat y Playstation 4 pero joder yo creo la banda sonora es que es como un plus es como si ya el juego es notable de por sí la puta banda sonora es que es una locura me encanta la banda sonora de Gravity Rush y al mencionar esta banda sonora tengo que mencionar también la banda sonora del Cyberpunk que yo creo que dentro de lo que cabe yo creo que el Cyberpunk tiene una buena igual hasta tiene una buena historia tiene un buen guión tiene una buena narración y tiene una historia muy buena que contar pero hay algo que es innegable y es algo que yo he escuchado un poco y es la banda sonora la banda sonora tiene también una pinta espectacular buenísima tío no sé lo poco que he escuchado yo de la banda sonora es muy bueno o sea es música electrónica igual un poco rollo Doom bueno perdón o sea es que ya mucha gente no ha salido el Doom Eternal y tal y la gente está con Nick Gordon que no caga y pasa lo mismo que con Dark Souls o sea todo es una copia de Dark Souls todo es parecido a Dark Souls ya que he cometido el error de decir que la banda sonora se parece a Doom pero bueno a mí me da vibes me da como ondash me da vibraciones del Doom del Doom Eternal el Doom 2016 en el apartado eléctrico de la banda sonora pero la banda sonora tiene mucha personalidad y es como muy cyberpunk es muy eléctrica muy electrónica y muy con mucha potencia muy bestia muy fuerte y tengo ganas de jugar el videojuego el cyberpunk tan solo tío por la banda sonora para ver qué música suena tío porque tiene pinta o sea que sencillamente por la música que suena los enfrentamientos al menos van a ser interesantes ¿no? y bueno también Borderlands 3 también tiene una banda sonora que me llama la atención lo que pasa que el Borderlands 3 voy a esperar bastante para jugarlo voy a esperar de una Playstation 5 y hasta aquí y esto es todo lo que todo lo que quería decir un buen tiempo 35 minutillos bueno y bueno para hablar de Playstation 5 yo no voy a comprarme un Xbox Series X porque me lo compraría yo me compré un Xbox Series X pues para jugar Halo y prácticamente la Halo Master Chief Collection la tengo en Steam y el Halo Infinite lo van a sacar para Steam también así que no no le veo el sentido no le veo el sentido a comprarme dos máquinas porque yo la Playstation 5 yo soy yo llevo jugando en Playstation toda mi vida soy un pipero y por cojones voy a comprarme la Playstation ¿sabes? por cojones al final acabaré comprándome la Playstation 5 y bueno y al final si para si yo me voy a comprar el Xbox Series X que si es para jugar Halo y lo puedo jugar el Halo en Steam ¿para qué voy a comprarme una Xbox Series X? por lo tanto voy a comprarme una Playstation 5 en el futuro muy en el futuro soy un muerto de hambre y un pobretón bueno tampoco soy estoy en la mierda vale tampoco estoy en la pobreza marginal ok pero coño no tengo dinero para gastarme he llegado un momento en mi vida en el que no tengo tanto dinero como me gustaría hostia además estoy metido en una pequeña deuda y no y no puedo sabes tengo gastos todos los meses gracias a esta deuda y con esto hay un bizcocho decir que voy a comprarme la Playstation 5 que me la compraré sobre a finales mediados finales de 2021 o a principios de 2022 ya veré que todavía me queda mucho para comprarme la Playstation 2 la Playstation 5 perdón todavía me queda mucho así que con esto y un bizcocho acabo ya acabo ya el stream el stream no el podcast lo voy a subir a Youtube no sé cuándo guardaré este audio durante unas cuantas semanas y lo subiré a Youtube igual me hago hasta una cuenta de iVox y subo mis de iVox no y voy a subir ahí mis voy a subir ahí mis los a ver te calienta la oreja pasados porque no sé por tener en algún sitio todo el mundo sube sus cosas a iVox por subir las cosas y esto es la de te calienta la oreja